Iniciamos en esta tarde la reflexión de las características de la iglesia una santa católica y apostólica lo hacemos a través del catecismo en su numeral 811 antes de nosotros empezar a meditar esto yo creo que vale la pena que recordemos una verdad esencial la iglesia es Cristo no lo olvidemos toda la iglesia es su cuerpo místico es Cristo mismo porque es en razón de Cristo el que la iglesia es una santa católica y apostólica la iglesia no tiene estas características por sí misma son características esenciales son atributos fundamentales en la iglesia e inseparables pero no lo son por la iglesia misma es Cristo quien le participa a su cuerpo estas cualidades que provienen de él ahora estas cuatro características nosotros las reconocemos solo por la fe porque la unidad la santidad la catolicidad o universalidad de la iglesia son propiedades que tienen un origen divino así lo dice el concilio vaticano primero la iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación de su eximia santidad de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes de su unidad universal y de su invicta estabilidad no es sino mirar un poco la historia la historia de la humanidad y dentro de ella la historia de la iglesia por cuantos ataques por cuantas vicisitudes por cuantos conflictos y resquebrajos ha pasado la iglesia el mundo y el demonio han tratado de destruirla desde dentro pero no han podido aquellas palabras de Jesús las puertas del infierno no prevalecerán contra ella se han cumplido en cada una de esas etapas bien fuertes que la iglesia ha vivido ese es como dice el concilio vaticano vaticano segundo es una causa de credibilidad de la iglesia su perpetuidad a través del tiempo y de las circunstancias su santidad solo en la iglesia católica se encuentran santos de la talla de una santa Teresa de una madre Teresa de Calcuta de un padre Pío en cual otra religión vamos a encontrar nosotros santos si los hubiera habido ya los conociéramos no los ha habido porque la santidad solo se da en la iglesia católica también su propagación es la única institución universal que abarca todos los países y donde no se le ha podido combatir pese a que ha tenido fuertes enemigos vamos entonces ya a ver de una manera muy particular cada una de estas características vamos a considerar su unidad a partir del numeral 813 del catecismo la iglesia es una debido a su origen vamos a ver alguna frase importante si luego las meditamos más a profundidad dice que el modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo en la Trinidad de personas la iglesia es una en razón de su fundador el mismo Hijo encarnado Príncipe de la Paz por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo la iglesia es una debido a su alma el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia por tanto pertenece a la esencia misma de la iglesia el ser una no es no es muy difícil entenderlo si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo miremos nosotros un cuerpo real un cuerpo humano real el de cualquier persona tiene una unidad perfecta y aun cuando dentro del cuerpo hay miembros diferentes con sus características únicas porque tú no puedes comparar un ojo con un dedo ni se puede comparar una pierna con un hombro cada miembro tiene una característica única irrepetible propia de él pero es una unidad dentro en todo el cuerpo todo nuestro cuerpo es una unidad todo está perfectamente armonizado comunicado conectado miremos nuestro cuerpo de manera que ningún miembro puede decir que está desconectado del otro ni puede darse el lujo de decir tengo una vida independiente porque el conjunto de nervios de vasos sanguíneos de tejidos forman una unidad eso que se da en el cuerpo humano es lo que se da en el cuerpo místico de Cristo hay una unidad porque una sola es el alma de ese cuerpo que es el Espíritu Santo que es el alma de todos los miembros es un mismo espíritu que corre entre nosotros hay una misma cabeza y esa cabeza dirige todo el cuerpo es la que da órdenes a todos los miembros es de la que dependemos todos los miembros es muy bello entender esta unidad dice Clemente de Alejandría hablando de esta unidad hay un solo padre una sola cabeza o lobos un solo espíritu santo idéntico en todas partes y una sola virgen hecha madre que es la iglesia sin embargo como nos lo dice el numeral 814 esa unidad no quita la diversidad y esa diversidad la constituye los diferentes dones la multiplicidad de las personas que reciben esos dones y de la misión misma que les corresponde en razón de los dones recibidos por eso en ese pueblo de Dios hay una multiplicidad de dones de cargos de condiciones de modos de vida legítimamente conformados por el mismo Dios dentro de la iglesia pero esta diversidad no se pone a la unidad como ya lo comentábamos anteriormente cuando se hablaba de ese cuerpo sin embargo el pecado las consecuencias del pecado están amenazando permanentemente esa unidad por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos exhorta y no solo en la de los Efesios en más de una de sus epístolas su gran preocupación es que guardemos la unidad del espíritu que vivamos latiendo al unísono con esa única alma que es el espíritu santo con el vínculo de la paz ¿cuáles son esos vínculos de la unidad? bueno el principal de todos es el amor ¿no? Colosenses 3 14 dice que por encima de todo nos revistamos del amor que es el vínculo de la perfección pero hay tres elementos muy importantes primero esa unidad está conformada por la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles estemos aquí estemos en cualquier parte del mundo las verdades fundamentales de la fe en los católicos son las mismas cualquiera sea el idioma cualquiera sea la raza los católicos tenemos una misma fe una misma celebración común del culto divino sobre todo en los sacramentos por eso cualquiera sea el idioma en que se celebre cualquiera de los sacramentos los católicos lo vamos a entender en su esencia podemos participar y seguirlos porque uno solo es el culto y otro elemento importante de esta unidad es la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva esa concordia fraterna esa unidad todos obedecemos a un mismo pontífice los obispos en cada diócesis pese a que tienen una libertad dentro dentro de su diócesis tienen unas normas comunes que hace que nos identifiquemos en la profesión de esa misma fe y en la celebración de ese mismo culto esa única iglesia de Cristo nuestro salvador se la entregó Pedro a los apóstoles primero pues se la entrega a Cristo a Pedro para que la pastoree y luego Pedro la deja a los apóstoles que le suceden en el gobierno de esa iglesia hay una una parte del decreto sobre el ecumenismo del concilio vaticano segundo que me parece muy importante que nosotros hoy lo tengamos en cuenta dice así la el documento que habla es el unitate redintegration dice solamente por medio de la iglesia católica de Cristo que es auxilio general de salvación puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación fíjense solamente a través de la iglesia católica de Cristo puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios la plenitud de los medios de salvación hay algunos que no tienen esa plenitud precisamente porque no están plenamente vinculados o pertenecientes a esta iglesia católica y a eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los medios todos los problemas que hay en la unidad de la iglesia y esto porque todos sabemos que a veces se han escuchado difundido algunos errores hablando de que la santidad es posible en otras iglesias que no son la iglesia católica que mucha gente se escandaliza cuando se dice que fuera de la iglesia no hay salvación entonces todo esto lo vamos a entender precisamente en estos numerales que nos presentan un estudio mucho más completo de esta unidad de la iglesia ¿cuáles son las heridas que han lastimado esta unidad de la iglesia? ya sabemos que desde los primeros tiempos aparecen algunas divisiones que el apóstol Pablo reprueba severamente como condenables y después también fueron surgiendo otras divisiones y algunas comunidades que se separaron de esa comunidad general que es la iglesia católica y no podemos decir que que no hubo culpa de parte y parte en alguna de esas rupturas pues hubo culpa de parte de la parte que se separó como también de parte de la iglesia católica toda esa ruptura lesiona la unidad del cuerpo de Cristo ahora en esas rupturas tenemos que distinguir lo que es la herejía lo que es la apostasía y lo que es el sisma una herejía es cuando se niega alguna verdad del conjunto de verdades que debemos profesar los católicos la apostasía es el negar todas las verdades el declararse totalmente en contra de todas las verdades de la iglesia y el sisma es cuando se niega la obediencia al soberano pontífice y se separan para vivir independientes por ejemplo cuando se habla de los ortodoxos los ortodoxos no obedecen al sumo pontífice pese a que creen en todas las verdades y están unidos en el culto pero no obedecen al romano pontífice porque en algún momento de la historia se produjo un sisma en el caso del sisma de de Alejandría porque se cambió de sede a última hora no se celebró el concilio en Alejandría y ellos decidieron no obedecer las órdenes de ese concilio que se celebró en el otro sitio que destinaron que ahorita no recuerdo cuál es hay que tener muy claro una cosa los que una cosa es los que en ese tiempo participaron de esa ruptura y los que ya nacen en las comunidades que surgieron de esas rupturas esos que nacen hoy son instruidos en la fe de Cristo pero no pueden ser acusados del pecado de la separación por eso la iglesia los abraza con respeto y amor fraternos estamos unidos a ellos por una sola fe en el bautismo sabemos que ellos por esa misma fe y por ese mismo bautismo se han incorporado a Cristo por eso con todo derecho se les honra con el nombre de cristianos y son reconocidos como hijos de la iglesia católica son reconocidos por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor en el caso de los protestantes actuales que nacen en una familia protestante se educan como protestantes pero no son ellos culpables de esa ruptura ahora muchos elementos dice aquí el numeral 819 que muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica es muy importante entender esto fuera de los límites visibles de la iglesia católica ¿por qué? porque la iglesia es Cristo y si en algún pongamos en alguna iglesia protestante o musulmana esos que nacen protestantes o musulmanos son dóciles a esas semillas del verbo que Dios ha puesto en sus corazones y van buscando sinceramente la verdad pueden profesar su fe en Cristo y y dijéramos por esa fe lo que sería el bautismo de deseo pueden estar incorporados en la iglesia de Cristo y pueden pertenecer a ella y ellos pueden gracias a esa docilidad y a esa búsqueda de la verdad van adquiriendo esos medios de santificación es decir visiblemente no están dentro de la iglesia porque tal vez no 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 profesan públicamente la fe católica pero en el corazón de Dios si están dentro de la iglesia la palabra de Dios escrita la vida de la gracia la fe la esperanza y la caridad y otros dones interiores ve interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles ¿cuáles son los límites visibles? los límites visibles son la palabra de Dios escrita la vida de la gracia la fe la esperanza y la caridad y o los dones interiores del Espíritu Santo ahora el Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de la gracia y de verdad que Cristo ha confiado en la iglesia católica todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él y de por sí impelen a la unidad católica de esto pues tenemos abundantísimos testimonios muy especialmente la Madre Angélica en uno de sus programas de vuelta a casa o de regreso a casa dedicados especialmente a mostrarnos como hermanos de otras religiones por la búsqueda de la verdad por la meditación de la palabra fueron llegando a esta iglesia a nuestra iglesia católica porque como dice San Pablo el que busca la verdad la verdad sale a su encuentro vamos a leer del volumen 2 el capítulo 7 que nos trae algo muy interesante sobre esta unidad vamos a decirles en qué página para que ustedes en la página 37 de los libros de la librería espiritual dice la causa por la cual el mundo se ha reducido a este triste estado es el haber perdido la subordinación a las autoridades y como la primera autoridad de Dios al cual los hombres se han revelado como consecuencia ha llegado a perder toda sujeción y dependencia de la iglesia de las leyes y de todos los demás que se llaman jefes ay hija mía que será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo dado por aquellos mismos que se dicen jefes es decir por los superiores los padres y tantos otros a llegarán a tanto que no se conocerán ya ni padres ni hermanos ni rey ni príncipes estos miembros serán como muchas víboras que se envenenan mutuamente por esto mira cuán necesarios son los castigos en estos tiempos y que la muerte casi destruya a esta raza de gente para que los pocos que queden aprendan a expensas de los otros a ser humildes y obedientes ya lo sabemos es la la el no querer someterse someterse a la autoridad muy especialmente a la autoridad de Dios porque eso es una herejía cuando una persona niega una verdad confirmada por Dios porque la verdad viene de Dios Él es la verdad niega una verdad revelada no quiere someterse a Dios no quiere someter su criterio a la revelación de Dios es una tremenda soberbia de parte del hombre igual la apostasía no querer aceptar la verdad de Dios y el sisma siempre todo sisma es un no querer someterse a la obediencia establecida ahora ¿cuál es el camino a la unidad? esa unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia permanece porque una cosa es que los miembros se separen pero la iglesia en su esencia sigue siendo una porque ya lo decíamos es un atributo esencial de Cristo y los atributos de Cristo nadie los toca Cristo le participa a los miembros de su cuerpo estos atributos entonces su cuerpo místico es uno en razón de él mismo ahora esa unidad va en crecimiento hasta llegar a la perfección Cristo da permanentemente a su iglesia este don de la unidad pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener reforzar y perfeccionar esa unidad que Cristo quiere para ella ahora es muy importante aquí está donde y cuando se da esta unidad que es lo que hace la unidad en la trinidad la voluntad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son uno en la voluntad la unidad de la iglesia se va intensificando en la medida en que cada uno de sus miembros nos vamos unificando a esa voluntad de la Trinidad porque Cristo siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad es igual al Padre y al Espíritu Santo es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo y en la medida en que nosotros seamos uno con Jesús seremos uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo y vamos contribuyendo a esa unidad de la iglesia es imposible trabajar por la unidad de la iglesia al margen de esta unificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios por eso es que Jesús reza en el Evangelio de San Juan en su capítulo 17 Padre que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti que ellos sean también uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado ahí está la razón de ser de la unidad por eso se exige este llamado a la unidad exige una renovación permanente de la iglesia en una fidelidad mayor a su vocación pero ¿cuál es la vocación? hacer una como el Padre y Jesús son uno esa es la vocación de la iglesia la unidad en la trinidad y esta renovación permanente para acrecentar intensificar hacer cada vez más sólida esa unidad ese es el alma del movimiento de porque el anhelo de Dios de que se establezca este reino de su voluntad porque es el reino de su voluntad el que nos llevará a esa unidad otra exigencia es la conversión del corazón sin lugar a dudas que en traducción si lo vamos a traducir en el lenguaje del reino esa conversión del corazón es una muerte a la voluntad humana para dejar que la de Dios viva en nosotros es llevar una vida más pura según el evangelio ¿cuál es la pureza? la pureza es una vida divina nosotros no 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 estamos llamados a vivir una vida humana sino una vida divina porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones ¿cuál es el don de Cristo? el mismo su misma vida es el don que Cristo nos da su misma vida para que la vivamos para dejarlo a él vivir en nosotros y nosotros vivir en él el no ser fiel a esa vocación el no ser fiel a ese don de Cristo de lo que causa las divisiones la oración en común porque esta conversión del corazón y santidad de vida junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos deben considerarse como el alma de todo el movimiento de todo ese movimiento ecuménico la fraternidad y ese conocimiento recíproco la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes bueno otro elemento importante lo coloca aquí el catecismo es el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades pero fíjense esto último tendrá resultado si se ha comprendido lo anterior porque si no hay en el corazón de esos teólogos o de esos jefes de iglesias la disposición y la apertura a la verdad de Dios venga de donde venga por cualquier instrumento nunca esos diálogos no llegarán a nada porque cada uno se propondrá mantener su posición y defender sus puntos de vista y eso no conduce a ninguna unidad vamos a a leer en el volumen 3 el capítulo 51 y después leemos los del volumen 4 que también hay algunos muy importantes en el volumen 3 en el capítulo 51 dice que cómo debe hacer la iglesia para conocer quién le pertenece es bien interesante y se los voy a a leer lo más que puedas dice Luisa el confesor le da la obediencia de rogar al señor para que le manifieste el modo de atraer los ánimos al catolicismo y de renovar tanta incredulidad está precisamente preocupado por esa unidad pero miren lo bueno Luisa obedece y se pone a rogar finalmente se encuentra transportada al interior de un jardín así dice ella me parecía el jardín de la iglesia y estaban en él muchos sacerdotes y otras dignidades que disputaban acerca de ese asunto y mientras disputaban o discutían se presentaba un perro de desmesurado tamaño y de desmesurado tamaño y fortaleza la mayor parte de todas esas personas que estaban ahí quedaban tan aterrados y abatidos que llegaban a dejarse morder de aquella bestia y luego se retiraban acobardados por la acometida solo que aquel perro enfurecido no tenía fuerza para morder miren que interesante no tenía fuerza para morder a los únicos que tenían a Jesús como centro en su propio corazón de modo que formaba el objeto de todas sus acciones pensamientos y deseos así Jesús formaba el sello de estas personas y la bestia quedaba tan débil que no tenía fuerzas ni para respirar mientras ellos disputaban yo sentía detrás de mis espaldas a Jesús que decía todas las demás sociedades conocen quien pertenece a su partido solo mi iglesia no conoce quienes son sus hijos y mire el consejo que da y lo da el mismo Jesús dice el primer paso para conocer quienes son realmente los verdaderos hijos de la iglesia el primer paso es conocer quienes son los que le pertenecen y a estos los podéis conocer fijando un día para una reunión a la cual los invitaréis a fin de que quien es católico intervenga en ella acudiendo al lugar a propósito para dicha reunión y a fin de establecer allí con la ayuda de los católicos celulares lo que conviene hacer y es bien interesante tiene que definirse católico públicamente y esto para un colegio católico para una fábrica que quiera vivir plenamente los principios católicos buscar gente que públicamente se defina católico el segundo paso y citarlos a una reunión es obligar miren obligar a la confesión a aquellos católicos que intervienen en esa reunión pues ella o sea la confesión es la causa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos y esto no sólo quienes se encuentran presentes sino obligar también al patrón a que exija a sus súbditos la confesión y en caso de que no lo consigan por las buenas a que los despidan de su servicio obligarlos a que se confiesen y en caso de que no consiga obligarlos pues que los despidan que interesante ¿no? pero esto en este tiempo dicho al mundo desataría una persecución pero tremenda como se ha desatado la persecución contra los que colocan símbolos religiosos en las aulas ya hasta la ley se los está prohibiendo ahora cuando ya el sacerdote haya formado al grupo de sus católicos podrá avanzar a otros pasos superiores puesto que el reconocer la oportunidad del tiempo para adentrarse en los partidos y la prudencia en manifestarse es como la poda de los árboles que hace producir abundantes y sazonados frutos pero si no se poda el árbol presenta así una hermosa pompa primaveral y de flores pero apenas cae una escarcha o apenas sopla un viento como el árbol no tiene suficiente humor y fuerza con que sostener tantas flores para transformarlas en frutos resulta que caen las flores y el árbol queda desnudo así acontece en los asuntos de religión primero debéis formar un cuerpo conveniente de católicos para poder hacer frente a los otros partidos y luego podréis llegar a entraros en los demás partidos para formar uno solo que otra cosa fuera el mundo si por lo menos los colegios católicos que se dicen católicos pongamos el caso aquí en Barranquilla el sagrado corazón el buen consejo los colegios católicos hicieran esto ningún profesor puede trabajar en ellos si no ha cumplido estas condiciones que dice Jesús entonces como dice el mismo podrá ese colegio recoger verdaderos frutos 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 sazonados abundantes porque podaron el árbol porque ya sabe que todos los que están ahí tienen a Jesús en su corazón viven en la gracia de Dios lo dejan reinar y entonces ese perro rabioso del mundo de los criterios de las deshonestidades de todo lo que es el mundo hoy no se va a atrever ni siquiera amenazarlos que lindo fuera si esto realmente se viviera pero ahí tenemos por lo menos para nosotros empezar también hay otro de la unidad es el volumen 4 en el capítulo 82 volumen 4 capítulo 82 aquí habla Jesús de la pasión de su iglesia dice mi iglesia parece estar moribunda especialmente en cuanto a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte pero valor hijo mío después que llegues al monte en el acto de levantarse a la cruz en esta visión Luisa está viendo al santo padre dice mientras decía esto parecía que Jesús tomaba la cruz y lo ponía en los hombros del santo padre ayudándole él mismo a llevarla y cuando le muestra esta visión del santo padre llevando la cruz es que Jesús dice mi iglesia parece estar moribunda especialmente en cuanto a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte pero todos hijo mío le habla al papa después que llegues al monte pero valor hijo mío después que llegues al monte en el acto de levantarse la cruz todos se sacudirán y la iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor sólo la cruz es el medio para esto como sólo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había causado y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre así en estos tiempos sólo la cruz hará que mi iglesia alce la frente valerosa y fulgurante para confundir y poner en fuga a los enemigos sólo la cruz no querremos nosotros no querramos nosotros aceptar la cruz vivir la cruz para aportar a la iglesia este regalo sólo la cruz hará que mi iglesia alce la frente valerosa y fulgurante para confundir y poner en fuga a los enemigos la cruz es la espada contra el enemigo estaremos dispuestos a abrazarla ¿sí? y luego más adelante en el mismo capítulo Jesús habla de sus miembros infectados dice me duele la sociedad presente son mis miembros si no puedo menos de amarlos me acontece como a uno que tuviese un brazo o una mano infectados y llegados ¿los odia él por ventura? ¿los aborrece? ¡ah no! ciertamente más bien les prodiga todos sus cuidados ¿quién sabe cuánto gasta por verse curado? este su miembro enfermo es la causa de que le duela todo el cuerpo y le tiene oprimido y afligido a tal punto que no llega a obtener su intento que es verse curado así es mi condición veo a mis miembros infectados y llagados experimento dolor y pena y por esto me siento más inclinado a amarlos oh qué distinto es mi amor del de las criaturas yo estoy obligado a amarlas porque son cosa mía pero ellas no me aman como cosa suya y si me aman me aman por su propio bien vamos entonces a continuar con la segunda característica la santidad la fe en Cristo volvemos a lo mismo si la iglesia es Cristo y Cristo es la segunda persona de la santísima trinidad santo santísimo la iglesia no puede dejar de ser santa porque precisamente el primero es su cuerpo místico segundo nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz para santificar a la iglesia él se dio todo con un único fin de ver a su esposa la iglesia resplandeciente con su misma santidad se entregó por ella para santificarla la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios por eso la iglesia es el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos la iglesia está santificada por su unión con Cristo por él con él y en él ella es santa y santificadora es decir tiene todos los medios para comunicarnos la misma santidad de Cristo porque Dios le entregó a la iglesia ese poder ahora todas las obras de la iglesia se esfuerzan por conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios es en la iglesia donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios aquí hay algo muy importante y como quisiera yo que nunca se nos olvidara y pudiéramos difundirlo esta parte que dice aquí todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios porque la iglesia es santa en sí misma y santificadora de igual modo cada miembro de esa iglesia tiene que tener estas dos características debe ser santo y santificador en cuanto que las obras que realice que serán las mismas obras de Cristo si es santo no tendrán otro fin que invitar promover la santidad ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si los miembros dijéramos todas las obras que actualmente realiza la iglesia obras apostólicas todas las obras de los diferentes grupos apostólicos que hay en las parroquias tienen este fin han comprendido cuál es su verdadero su verdadera meta que no es otro que la gloria de Dios hacerse santo y glorificar a Dios si se trabaja con enfermos debe ser darles a conocer a los enfermos su vocación a la santidad y animarlos para que la vivan si trabajas con niños igual si trabajas con jóvenes igual pero hoy hoy no se habla de santidad ¿quién se ocupa de entusiasmar para la santidad? después de personalmente saber saber que tiene el deber sagrado de caminar hacia la santidad hoy la santidad se mira como algo extraordinario para algunos pocos y casi que retrógrados ¿no? porque ni siquiera es una meta privilegiada es que ni es deseada y ese es el dolor la iglesia pues ya por sí misma ¿no? se caracteriza por esa santidad aunque todavía imperfecta sabemos que la imperfección va en razón de sus miembros porque en sus miembros en muchos de sus miembros la santidad está por alcanzar en unos ya fue alcanzada en otros está por alcanzar todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad cuyo modelo es el mismo padre que importante que esto no se nos olvide estamos llamados a la santidad deber es un imperativo ser santos como mi padre santo san pedro dice la voluntad del padre es que seáis santos ahora la caridad que es el amor a dios amor sincero desinteresado es el alma de la santidad a la que todos están llamados esa caridad dirige todos los medios de santificación los informa y los lleva a su fin claro porque el único fin es la gloria de dios el único fin es corresponder a su amor infinito de eso santa teresita tiene una parte muy bella en la historia de su alma en su autobiografía dice comprendí que la iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros el más necesario el más noble de todos no le faltaba comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia que si el amor llegara a apagarse los apóstoles ya no anunciarían el evangelio los mártires rehusarían verter su sangre comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones que el amor era todo que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares en una palabra que es eterna son palabras de santa teresita tomadas de su manual autobiográfico Cristo santo inocente purísimo no conoció el pecado vino solamente a espiar los pecados del pueblo a pagar por nuestros pecados la iglesia que abraza en su seno a los pecadores pues todos los que estamos en ella somos pecadores es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación es un misterio bellísimo como Dios hace que en su iglesia se den las dos cosas la santidad purísima de Jesús y una santidad por alcanzar de sus miembros todos los miembros de la iglesia incluso sus ministros deben reconocerse pecadores es que lo somos el problema es que no nos lo reconocemos por eso el catecismo nos invita a reconocerlo no tuviera necesidad ni de decirnoslo porque si nosotros somos conscientes de nuestra verdad que es que somos nada y que merecíamos el infierno que por Jesús no fuimos al infierno pues no necesitamos que nos digan que nos reconozcan pecadores es que ya de suyo lo sabemos que lo somos porque en todos la cizaña del pecado ha llegado y se encuentra mezclada con las semillas del evangelio la iglesia pues congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo pero aún en vía de santificación el fin de la iglesia es que caminemos hacia la santidad la iglesia es santa aunque abarque en su seno a pecadores porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia sus miembros ciertamente si se alimentan de esta vida se santifican si se apartan de ella contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante ese es el problema de que la iglesia su santidad no se refleja pero es culpa nuestra porque la cabeza es santa lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo por eso los sacramentos ahora los santos que en la iglesia hay una variedad una gama de santos impresionante y bellísima los que conocemos y los canonizados ahora póngale la cantidad de santos que dicen canonizar en el numeral 828 precisamente se nos habla de esta canonización dice que al canonizar a ciertos fieles es decir al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios la iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores y es lo que nosotros no debemos olvidar la fidelidad a la gracia de Dios la fidelidad al Espíritu Santo al Espíritu de santidad que está en esa iglesia es bello lo que dice aquí los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la iglesia y es así no es sino mirarlo viene una decadencia en la iglesia y enseguida Dios suscita un líder un representante suyo con virtudes heroicas como que lo pone bien en alto para que alumbre a todos los de la casa un San Francisco de Asís cuando la iglesia estaba en el apogeo de las riquezas manda un San Francisco de Asís pobre como un signo en el que la iglesia debe mirarse para retomar el verdadero camino de Cristo del que se había alejado por eso es tan importante conocer la vida de los santos porque en la medida en que tú lo conozco vas bien porque cada santo es un don de Dios al mundo en una época precisa con unas condiciones dones precisas y con unos dones específicos para la misión que Dios le ha encomendado que para uno pudo ser de enseñanza para otros de testimonio no tuvieron ni necesidad de hablar su vida lo dijo todo la iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga en cambio los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad por eso dirigen sus ojos a María en ella la iglesia es ya enteramente santa María es lo que nosotros debemos ser llegar a ser santos e inmaculados en su presencia por el amor de esto vamos a leer en el volumen 4 el numeral 99 dice hija mía quien vive bajo mi sombra es necesario que viva en mi misma vida que fue lo que hicieron los santos y haciendo así no hace sino acrecentar un perfume más y distinto a todo lo que hice en mi vida de manera que perfuma el cielo toda la iglesia y hasta los mismos malos sienten aspirar este perfume celestial tanto que todos los santos no son más que otros tantos perfumes y lo que más alegra la iglesia y el cielo por ser distintos entre sí no solo esto sino que a quien trata de continuar mi vida realizando lo que hice si acaso no puede pero al menos con el deseo y con la intención yo lo tengo en mis manos como si estuviese continuando mi vida en dicha alma y no como cosa pasada sino como que viviera al presente y esto es un tesoro en mis manos que redoblando el tesoro de todo lo que lleve a cabo lo dispongo para bien de todo género humano entonces tú no quieres ser una de estas que interesante ¿no? vivir la misma vida de Jesús o sea cada santo ¿sí? cada santo es como la expresión de un perfume de una de las pudiéramos decir de los aspectos de la vida de Jesús dice que los santos no son más que otros tantos perfumes distintos entre sí es bellísimo entender esto vamos a continuar entonces con la iglesia católica el término de católico la palabra católica significa universal totalidad ahora la iglesia es porque es católica la iglesia católica en un doble sentido primero Cristo está presente en ella allí donde está Cristo está la iglesia católica en la iglesia subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza la iglesia recibe de Cristo la plenitud de los medios de salvación es católica porque Cristo está presente en ella y Cristo es universal Cristo es para todos Cristo ha querido confesión de fe recta y completa o sea no es confesión de fe de unas cosas y otras no vida sacramental integral y ministerio ordenado en la sucesión apostólica la iglesia en este sentido fundamental era católica el día de pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía ahora otro elemento por lo cual la iglesia primero no lo olvidemos Cristo está presente en ella y donde está Cristo en todas partes la iglesia por eso es universal ahora otro elemento importante es porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano por eso la iglesia es católica todos los hombres están invitados al pueblo de Dios todos ahora yo sé que me van a hacer una pregunta y hermanos los que mueren sin conocer a Cristo como los indígenas todos están invitados al pueblo de Dios todos los hombres que Dios creó por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos para que así se cumpla el designio de Dios que en el principio creó una única naturaleza humana y Dios decidió reunir a todos sus hijos dispersos ahora este carácter de universalidad que es el de catolicidad distingue al pueblo de Dios es un dolor del mismo Señor dice que gracias a este carácter la iglesia católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu cuando decimos que todos los hombres están invitados al pueblo de Dios lo dice el numeral 831 es entenderlo así todos o sea porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad no a un poquito y Dios sabe que el único medio es la iglesia sacramento de salvación ahora Dios tendrá sus modos ¿no? porque cuando hablamos del bautismo de deseo para todos aquellos que no han conocido a Cristo porque no se les ha sido anunciado que viven en otras regiones totalmente ajenas al catolicismo pero tienen un corazón y un alma dispuestos a la verdad deseosos de conocer a Cristo dóciles a esas semillas del verbo en cualquier momento Dios que todo lo puede perfectamente lo puede incorporar por el bautismo de deseo por el bautismo de sangre o por el bautismo sacramento ahora cada una de las iglesias particulares es católica ahora tenemos que ver que es una iglesia particular la iglesia particular es aquella comunidad de creyentes de fieles bautizados unida a su pastor esa es una iglesia particular lo que pudiéramos llamar una diócesis en ellas se reúnen por el anuncio del evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la cena del señor ahora la iglesia particular como dice el numeral 833 que es la diócesis es una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica esta iglesia particular están formadas a imagen de la iglesia universal en ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única vamos a leer el numeral 1369 toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo se está hablando de que las iglesias particulares son plenamente católicas por la comunión que existen con la iglesia de Roma que la iglesia de Roma es la que preside a todas las iglesias en el mundo dice que preside en la caridad y que con esta iglesia en razón de su origen más excelente debe necesariamente acomodarse toda la iglesia es decir los fieles de todas partes obedecer a esa única iglesia central o esa única iglesia particular cuya cabeza es el obispo dice en efecto desde la venida nosotros del verbo encarnado todas las iglesias de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento porque según las mismas promesas del salvador las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella vamos a leer entonces 1369 que tiene una nota explicativa a este numeral del catecismo muy interesante dice toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo encargado del ministerio de Pedro en la iglesia el papa es asociado a toda celebración en la eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la humanidad de la iglesia universal el obispo del lugar es siempre responsable de la eucaristía incluso cuando es presidida por un presbítero el nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos la comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecerá el sacrificio eucarístico dice que sólo sea considerada como legítima la eucaristía que se hace bajo la providencia del obispo o de quien él ha señalado para ello bueno ahora a esta ya veíamos ¿no? la vez pasada en el digo en el emeral anterior como toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo es bellísimo porque esto nos presenta el verdadero sentido de la misa ¿no? porque ¿qué es la misa? sino la ofrenda que Cristo hace de sí mismo al Padre en la eucaristía Cristo recapitula toda su vida encarnación nacimiento vida pasión muerte resurrección y ascensión al cielo y se hace una sola ofrenda al Padre nosotros asociados a Cristo vamos a hacernos con él una sola ofrenda una sola ofrenda unirnos a él que están todavía aquí abajo y también a él se unen los que están ya en la gloria del cielo la iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella así como de todos los santos y santas ve que hermoso esto en la eucaristía la iglesia con María está como al pie de la cruz unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo ahí está la clave para nosotros participar de una manera digna y grata a Dios en la eucaristía estar con María al pie de la cruz unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo ahora este sacrificio pues sabemos que también se ofrece por la intención de los difuntos o sea de aquellos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados ahora eso dirán y como lo saben no siempre se supone que necesitamos purificación y por eso siempre se ora por los difuntos y se pide el descanso de las almas del purgatorio dice aquí una parte muy importante del catecismo a continuación oramos por los santos padres y obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica mientras se haya presente la santa y adorable víctima san agustín resume esta doctrina de la catolicidad porque esta catolicidad indica universalidad no lo olvidemos veníamos meditando si como perdón continuemos los numerales que estamos hablando estamos hablando de esta catolicidad de la iglesia leímos el numeral 1369 como esta iglesia tiene que acomodarse en razón de su origen y de esta catolicidad a los fieles de todas las partes por eso tiene que haber una unidad en las formas en lo esencial de las formas en lo secundario en los accidentes pues varían el idioma los mismos cantos porque desde la venida del verbo encarnado todas las iglesias de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella dice el catecismo en el numeral 835 algo muy importante que nos guardemos de concebir la iglesia universal como la suma o más o menos una federación de iglesias no la iglesia es una por vocación y por misión hay una cantidad o una rica variedad de disciplinas de ritos litúrgicos de patrimonios de costumbres propios de las iglesias locales pero lo que es la esencia de la unidad un único objetivo un único espíritu un único fin es lo que hace que la iglesia sea una indivisa y católica ahora quienes pertenecen a la iglesia católica todos los hombres todos están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios todos no lo olvidemos los demás cristianos incluso todos los hombres están llamados a la salvación por la gracia de Dios ahora quienes están plenamente incorporados a la iglesia los que teniendo el espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo ya veíamos la estructura visible en los numerales anteriores que habla del culto esa unidad también se da en en la profesión de una misma fe la celebración de un culto común y la sucesión apostólica esos son los elementos la estructura visible ahora quienes están plenamente incorporados aceptando ese espíritu de Cristo viviéndolo todos los medios de salvación establecidos por ella eso podemos decir que son los que viven plenamente no se salva en cambio el que no permanece en el amor aunque esté incorporado a la iglesia pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo pero no con el corazón es muy importante esta advertencia porque el mero hecho de estar bautizado no nos da dijéramos la certeza de estar plenamente incorporados porque si se dio el bautismo en esa persona pero no lo ha vivido no acepta la fe porque no ha querido tener el conocimiento o porque habiéndolo obtenido rechaza la vivencia de esa fe en forma plena por conveniencias personales por negligencia por lo que sea no se salva porque no ha permanecido en el amor aunque esté incorporado en la iglesia mire lo dice el numeral 837 está en el seno de la iglesia con el cuerpo pero no con el corazón la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro como el caso de los protestantes los primeros y los ortodoxos los segundos los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión aunque no perfecta con la iglesia católica con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la eucaristía del Señor y es porque lo único que las iglesias ortodoxas tienen de diferentes que no obedecen a Roma pero todos los sacramentos es lo mismo la misa es lo mismo tiene igual validez que la nuestra en países como por ejemplo Egipto donde hay una minoría católica o sea los cristianos son minoría y los católicos son una minoría dentro de la minoría en los templos católicos se celebra el rito católico y el rito ortodoxo o sea hay una comunión en cuestión de sacramentos no así en cuestión de obediencia a Roma pero por eso dice que la comunión es profunda y le falta muy poco para que alcance esa plenitud eso lo dice el Papa Pablo VI en el discurso del 14 de diciembre de 1975 vamos a leer el numeral 1271 que nos habla del bautismo dice que el bautismo es el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la iglesia católica o sea los protestantes por ejemplo el bautismo de ellos es válido los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión aunque no perfecta con la iglesia católica justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo por tanto con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor por consiguiente el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él y el 1399 habla de las iglesias orientales dice que las iglesias orientales que no están en plena comunión con la iglesia católica celebran la eucaristía con gran amor estas iglesias aunque separadas tienen verdaderos sacramentos y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica el sacerdocio y la eucaristía con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo una cierta comunión insacris por tanto en la eucaristía no solamente es posible sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesiástica como lo decíamos en esos países puede participar perfectamente de los sacramentos en la iglesia ortodoxa por esa comunión que hay en los sacramentos ahora vamos a hablar ahorita un poco ya de lo que son la iglesia y los no cristianos que ya ese es otro grupo o sea los no bautizados los que todavía no han recibido el evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras la relación de la iglesia con el pueblo judío la iglesia pueblo de Dios en la nueva alianza descubre su vinculación con el pueblo judío a quien Dios ha hablado primero si nosotros tenemos que reconocer que ellos son el pueblo elegido la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza porque el hecho de ser ellos judíos porque ya quisieron vincularse a ese pueblo de Dios y aceptar a ese Dios la revelación de Dios a diferencia de las otras religiones no cristianas si el pueblo judío tiene la adopción filial la gloria las alianzas la legislación el culto las promesas y los patriarcas de sabemos que de todo eso procede Cristo según la carne y ellos siguen siendo el pueblo elegido porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables como lo dice Romanos en su capítulo 11 versículo 29 ahora dice el numeral 840 que cuando se considera el futuro el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos la espera de la venida del Mesías para ellos para nosotros es una vuelta del Mesías que ya murió resucitó fue reconocido como Señor e Hijo de Dios y que vendrá una segunda vez pero para ellos para los judíos es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús como lo vemos nosotros verdad eso para nosotros es indiscutible ya sabemos que el pueblo judío todavía sigue esperando a ese Jesús ahora esta relación de la iglesia con los musulmanes o lo que se llaman las religiones monoteístas los musulmanes profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo la iglesia tiene un cierto vínculo con esas religiones no cristianas el primer vínculo es el del origen y el fin pues todos tienden a Dios ¿no? todos los pueblos vienen de Dios y tienden a Él Dios hizo toda la raza humana es el único Padre de todos es en razón de eso que la iglesia está vinculada con las otras religiones y reconoce en ellas esa búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes de ese Dios desconocido pero próximo ya que es Él quien da a todos vida el aliento y todas las cosas y quiere que todos los hombres se salven esto es lo que hace que la iglesia esté ahorita pues uno de los grandes empeños del Papa ahorita la unión de todas las iglesias apreciando todo lo bueno y verdadero que encuentra en cada una de las religiones le llama siempre esas semillas del Verbo como eso que Dios ese germen del Evangelio que Dios dejó en cada corazón como una preparación el conocimiento de ese mismo Evangelio y como un don misericordioso de ese Dios que ilumina a todos los hombres para que lleguen al pleno conocimiento de la verdad y para que todos tengan esa vida esa vida de Él que nos quiere comunicar los hombres sin embargo en su comportamiento religioso siguen teniendo límites y errores que desfiguran esta imagen de Dios van sus razonamientos humanos van vaciando el verdadero sentido de Dios en sus vidas y cambian al Dios verdadero por un ídolo falso sirven a las criaturas en vez del creador como lo dice Romanos la iglesia es dijéramos ese punto ese centro hacia el cual deben o convergen todos los pueblos y hacia de donde Dios quiere convocar a toda la humanidad a todos esos hijos que el pecado ha dispersado y extraviado dice que los traerá de todos los rincones del mundo la iglesia es ese lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación ella es el mundo reconciliado dice es ese barco que con su velamen que es la cruz de Cristo empujado por el Espíritu Santo navega bien en este mundo es una imagen que presenta San Ambrosio muy bella también dice que es el arca de Noé que es la única que salva del diluvio el numeral 1219 amplia un poquito dice la iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo en efecto por medio de ella unos pocos es decir ocho personas ocho personas fueron salvadas a través del agua fuera de la iglesia no hay salvación esta es una frase que a muchos ha asustado pero que es una realidad ¿cómo entenderlo? pues ya lo veíamos si la iglesia en la iglesia está la plenitud de la salvación y la iglesia es Cristo y Cristo es el salvador pues fuera de la iglesia no puede haber salvación o sea fuera de Cristo no puede haber salvación ahora la iglesia explica muy bien la necesidad del fe del bautismo ¿no? Cristo es el único mediador el único camino de salvación por eso le inculca la necesidad de la fe y del bautismo y a la iglesia se entra es por el bautismo como por una puerta por eso no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación no hubiesen querido entrar o perseverar en ella es importante tener en cuenta esto ahora esto no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo porque nacieron en un país pagano porque nunca fueron educados en la fe los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que se les dice su conciencia pueden conseguir la salvación eterna para ellos pues está el bautismo de deseo y es muy bello este numeral 848 aunque Dios por caminos conocidos solo por él puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia corresponde sin embargo a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar de aquí brota el derecho sagrado de evangelizar por eso el mandato misionero es un deber para todo bautizado todo bautizado por derecho es misionero parte de ese mandato de Cristo y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado ¿de dónde parte ese origen de la misión y esa finalidad? en la Santísima Trinidad ¿ve? porque en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre y el fin de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su Espíritu de amor ahora si el hombre fue creado para conocer amar y servir a Dios todos tenemos que ayudarnos como hermanos para cumplir eso y el conocimiento de Dios no se puede dar si no proporcionamos los medios por eso el motivo de la misión ¿cuál es? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad y a través de la misión se anuncia la verdad la única verdad que Dios nos ama ¿si? y la salvación se encuentra en la verdad los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de salvación pero la iglesia que es la que posee la verdad y a quien se le ha confiado debe ir al encuentro de los que buscan esa verdad para ofrecérsela ahora ¿cuáles son los caminos de la misión? el Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión él es el agente él es el espíritu de la verdad él es el quien conduce a la iglesia por los caminos de la misión él es el que impulsa esa misión ¿si? la misión del propio Cristo que fue enviado a evangelizar a los pobres Cristo prolonga su misión a través de todos sus bautizados ¿no? y los misioneros deben avanzar por el mismo camino de Cristo camino de pobreza camino de obediencia de inmolación a sí mismo porque si no no es fecunda la misión ahora en esa peregrinación la iglesia constata que dolorosamente hay una distancia entre el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el evangelio porque no son suficientemente fieles a esa verdad sí solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de Dios es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo no se puede evangelizar sin cruz sin sacrificio sin negación de sí mismo sin embargo la iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo existe como fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios ahora el esfuerzo misionero dice el numeral 854 exige paciencia comienza con el anuncio del evangelio a los pueblos y a los que no creen en Cristo es lo que se llama la primera evangelización que es estimular la fe con el conocimiento después se establecen las comunidades cristianas que son signos de la presencia de Dios en el mundo se fundan las iglesias locales y ya eso implica un proceso de catequesis para inculturizar el evangelio para encarnar el evangelio en las culturas de los pueblos también este proceso tiene fracasos pero no podemos desconocer que el Espíritu Santo está por encima de todo eso esta misión de la iglesia también tiende y muy especialmente en estos últimos tiempos hacia la unidad de todos los cristianos porque las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que se han incorporado al bautismo pero que están separados de esa plena comunión es uno de los grandes propósitos del Papa en estos tiempos esa tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el evangelio diálogo respetuoso los creyentes dice el numeral 856 podemos sacar provecho para nosotros mismos de este diálogo aprendiendo a conocer cuánto de verdad y de gracia se encuentran en las naciones y en los otros pueblos en las otras religiones es como descubrir esa secreta presencia de Dios en ellos si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen es para consolidar completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos y para purificarlos del error y del mal para gloria de Dios confusión del diablo y felicidad del hombre es importante entender esta tarea misionera para que sea bien interpretada porque a veces la misión se ha tomado más como algo de personal sentir la satisfacción de ayudar a las gentes y hay muchas obras apostólicas que no cumplen la misión porque el verdadero sentido de la misión de este mandato misionero es el conocimiento de Jesucristo es el anuncio del evangelio es que las almas lleguen a un encuentro personal con Dios y acepten en su vida la verdad de Dios en plenitud porque no se puede limitar nuestra misión a lo material a llevar comida a los pobres a visitar a los enfermos como fruto de un sentimiento de compasión no el verdadero sentido de la misión es el anuncio de Jesucristo si eso no se hace no podemos nosotros decir que estamos realmente cumpliendo con esta tarea misionera y es un deber evangélico que incumbe a todos los bautizados ahora ya sabemos nosotros que en este sentido porque muchos ha habido en la iglesia algunas dijéramos disputas llamémoslo así y algunas discusiones o diferencia de criterios en el sentido de la misión porque han querido reducir la misión a una actividad externa de un anuncio externo del evangelio y entonces el que no se dedica a predicar el evangelio se dice que no está cumpliendo el deber misionero y eso no es así porque todos sabemos que realmente el agente de la misión es el Espíritu Santo los demás somos instrumentos ahora esa misión se hace de muchas formas están los misioneros activos que son los que se van a tierra extranjera bien sea para trabajar en la primera evangelización en los pueblos que aún no conocen a Cristo o bien sea para trabajar en la catequesis que ya es en los pueblos que tienen la fe pero que necesitan educarla desarrollarla fortalecerla purificarla pero también hay otra parte en la actividad misionera que es la que no se ve que es por ejemplo la de los contemplativos que son como la levadura de esa misión porque como ya lo veíamos en el numeral anterior la misión no se puede realizar si no se vive el Espíritu de Cristo hay que poseer el Espíritu de Cristo dice se debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo el camino de la pobreza la obediencia el servicio la inmolación de sí mismo hasta la muerte es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos fíjense y los mártires no predicaron derramaron su sangre así el contemplativo el que se inmola en el silencio en el ocultamiento en una oración permanente para apoyar reforzar fecundar el trabajo de los misioneros activos también son misioneros tenemos el claro ejemplo de Santa Teresita del niño Jesús patrona universal de las misiones nunca predicó 15 años encerrada 15 no 9 años porque a los 15 años entró al convento pero fíjense ya desde los 9 10 años Santa Teresita hizo su primera conversión su primer acto misionero la conversión de Prancini y ella no habló con Prancini nunca estuvo a su lado sencillamente oró y su oración alcanzó la conversión de Prancini luego se entra al convento y 9 años haciendo que amando orando sacrificándose en el ocultamiento de una vida sencilla pero fecunda porque no desperdició ni un instante cuando por la tuberculosis estaba fatigada estaba fatigada exhausta sin fuerzas para caminar ella caminaba y decía camino para dar fuerza a un misionero esa también es trabajo misionero pero para nosotros que ya conocemos algo mucho más perfecto y más fecundo como son los actos divinos ahí está nuestra tarea misionera porque cada acto divino es que imaginemos cada acto divino es un sol y muy superior al sol material que lo llena todo que lo abarca todo que llega a todos que da fuerza al que está débil que convierte al pecador que acrecienta la vida de la gracia al que esté dispuesto da consuelo al que está triste lo hace todo todo en la lengua del predicador los pies del misionero la fuerza del débil eso es un acto divino nosotros con un acto divino hacemos más que un San Francisco Javier porque ellos tenían límites de tiempo y de lugar nosotros con un acto divino no tenemos límites ni de tiempo ni de lugar podemos llegar a donde queramos recorrer el mundo entero en un solo acto abrazar a todas las almas de todos los tiempos llegar al purgatorio al cielo es impresionante la gracia que Dios nos da en estos tiempos y no la podemos desperdiciar porque si a alguno Dios nos va a exigir el cumplimiento de este mandato misionero es a nosotros y por todo el mundo nosotros si lo podemos cumplir porque nos ha dado una herramienta muy poderosa y es su voluntad que es inmensa y lo abarca todo que puede estar en todos los lugares porque su voluntad tiene todos los atributos el de la ubicuidad para estar en todos los lugares a un mismo tiempo así que nosotros si podemos ir por todo el mundo y anunciar a todas las gentes y bautizar a todas las gentes y santificar y convertir y predicar llevar luz en la oscuridad cuánto cuánto porque ya no somos nosotros es el mismo Jesús el que se hace vida en nosotros para abrazar al mundo entero qué importante es que nosotros tengamos en cuenta cuánto vale un acto divino por eso bien dice Jesús en la salabanza le dice a Luisa cuánto pierdes cuando te detienes imagínense cuánto perdemos ahora vamos a hablar entonces dice los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones como por una casi presencia de Dios vamos a hablar de la iglesia apostólica la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles ahora esto en un triple sentido primero fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles testigos testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo o sea todos los obispos sacerdotes que hay ahora vienen directamente como sucesores de los apóstoles ahora la iglesia es apostólica también porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza el buen depósito y las sanas palabras oídas oídas a los apóstoles porque es fiel a la enseñanza de los apóstoles porque la conserva con sumo cuidado y otra de las razones por las que la iglesia es apostólica otro sentido es que sigue siendo enseñada santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que le suceden en su ministerio pastoral el colegio de los obispos a los que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia así dice este prefacio que es muy bello porque no abandonas nunca tu rebaño sino que por medio de los santos pastores lo proteges y conservas o sea la prolongación de Cristo prolongó en los sacerdotes en los ministros su vida y su misión quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu hijo dio la misión de anunciar el evangelio vamos a hablar un poquito de esta misión de los apóstoles Jesús es el enviado del Padre en el numeral 858 desde el comienzo de su ministerio es que es bien interesante esto llamó a los que él quiso y vinieron donde él 12 para que para que estuvieran con él y poder enviarlos a predicar esto es muy importante el apóstol una característica esencial del verdadero apóstol es el que debe estar con Cristo por eso dice el Papa en una de sus cartas para el domingo universal de las misiones dice el verdadero misionero es el contemplativo o sea el que vive inmerso en Dios el que vive con él porque para eso lo eligió Dios para que esté con él y el santo son enviados a continuar la misión de Cristo por eso es que eso dice como el Padre me envió yo os envío quien a vosotros recibe a mí me recibe y esta fe no la podemos perder ahora Jesús también los asocia a esa misión que él recibió del Padre dice como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él volvemos a lo mismo a la inseparabilidad de Jesús de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla cuando Jesús elige señala la misión y da el poder la gracia los apóstoles han sido calificados como ministros de una nueva alianza como ministros de Dios como embajadores de Cristo servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora en este encargo hay un aspecto que no se puede transmitir que ser son los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la iglesia eso ellos no lo pueden delegar en nadie o responden o no responden pero no pueden buscarle en plazos pero también hay otro aspecto permanente de esta misión y es que Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos el documento Lumen Gentium del Vaticano II en su numeral 20 dice esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo pues el evangelio que tienen que transmitir fíjese se tienen algo imperativo es el principio de toda la vida de la iglesia por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores y se tendrá que seguir dando ¿no? la institución de sucesores en esta misión vamos a leer en el volumen 7 algunos capítulos que nos ayudan a ampliar mucho esta misión de los apóstoles vamos a empezar por el capítulo 39 en el volumen 7 dice así está hablando Jesús de los sacerdotes esta mañana me parecía ver a sacerdotes y prelados ocupados en intereses propios y en las ciencias humanas cosas que no son necesarias para su estado además de un espíritu de rebelión a las autoridades superiores nuestro señor muy afligido me dijo hija mía el interés las ciencias humanas y todo lo que no es propio del sacerdocio forma en el sacerdote una segunda naturaleza podrida e inmunda y las obras que salen de ellos incluso las santas apestan tanto y me dan tanta náusea que son intolerables para mí ora y repárame estas ofensas que ya no puedo más vamos al capítulo cincuenta y siete que también habla de los apóstoles Jesús se lamenta del estado de sus ministros dice que Luisa encontrándose fuera de ella misma ve que entran algunas personas a profanar un lugar santo hecha a mano del santísimo y de los sacerdotes entonces Jesús le dice la causa de estos enormes delitos han sido los pecados de los sacerdotes porque un pecado es causa y castigo que hace caer en otros pecados en primer lugar ellos han sido los que han profanado mi santo templo con las misas sacrílegas mezclando sus actos impuros cuando administran los sacramentos y han llegado aparentando hacer cosas santas no sólo a profanar mis templos de piedra sino a profanar mi mismo cuerpo ora por los sacerdotes para que sean luz del pueblo a fin de que renaciendo la luz los seglares puedan adquirir la vida y así ver los errores que cometen y viéndolos tendrán entonces repugnancia de cometer estos graves excesos que serán causa de graves castigos y en el capítulo 58 que es el capítulo siguiente continúa Jesús expresando ese dolor dice hija mía son tales las amarguras que me dan las criaturas que no puedo contenerlas por eso quise participártelas todo es afeminado en ellas los mismos sacerdotes parece que han perdido el carácter varonil y en cambio han adquirido el carácter femenil así que raramente se puede encontrar a un sacerdote de carácter varonil y el resto son todos afeminados en qué estado deplorable se encuentra la pobre humanidad vale la pena aclarar que aquí cuando Jesús habla de afeminados no es tanto en el sentido en que nosotros lo tomamos ¿no? de homosexual sino esa falta de fuerza esa debilidad esa ese consentir a todo ese no tener el carácter varonil para encarar las cosas ¿no? a eso es a lo que se refiere Jesús vamos entonces al numeral 861 cuando habla de los obispos como sucesores de los apóstoles si sabemos que los apóstoles les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios y entonces van nombrando algunos varones que le vayan sucediendo en el ministerio y dice el numeral 862 que así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro en el caso del Romano Pontífice de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la iglesia que debe ser elegido para siempre por el orden sagrado de los obispos por eso la iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la iglesia y el que los escucha a ellos escucha a Cristo y el que en cambio los desprecia desprecia a Cristo y al que lo envió vamos entonces ya para finalizar hablar un poco del apostolado que toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen o sea con Cristo ella es apostólica porque Jesús la envió al mundo entero y por todo el mundo y anunciada a todos lo que yo les he enseñado el evangelio ahora la vocación cristiana por su misma naturaleza es también misionera como habíamos dicho vocación al apostolado ahora que es el apostolado el apostolado es toda actividad que la iglesia realice o sea que ese cuerpo místico de Cristo realice para propagar el reino de Cristo por toda la tierra todo lo que tienda a la extensión del reino de Dios se llama apostolado ahora ¿cuál es la fuente y el origen de este apostolado? pues Cristo mismo que es el enviado del Padre por eso que la fecundidad de todo apostolado tanto en los misterios ordenados como ministerios como el de los laicos depende de su unión vital con Cristo y esto sí que es esencial mientras no se dé una unión con Cristo no puede haber éxito en el apostolado según sean las vocaciones las interpretaciones de los tiempos los diones variados del Espíritu Santo el apostolado tiene diversas formas ¿no? pero es siempre la caridad conseguida sobre todo en la Eucaristía o sea el amor a Dios la intimidad con Dios es el alma de todo apostolado y concluye el numeral 865 diciendo que la iglesia es una santa católica y apostólica en su identidad profunda y última porque en ella existe ya y será consumado el fin de los tiempos el reino de los cielos el reino de Dios fíjense en ella existe ya y será consumado ese reino de Dios que ha venido en la persona de Cristo ya en Cristo el reino se dio en plenitud pero en nosotros se nos da en germen y crece y crece misteriosamente en los corazones de los que son incorporados hasta su plena manifestación escatológica entonces bellísimo este numeral todos los hombres rescatados por él por Cristo ellos en él hechos en él santos e inmaculados en presencia de Dios serán reunidos como el único pueblo de Dios la esposa del Cordero la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios y la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero antes de finalizar vamos a leer en el volumen doce capítulo capítulo no la página noventa y siete bueno hay dos capítulos dice hija mía para como están las cosas solo mi dedo omnipotente pueda ajustarlas y a su tiempo lo pondré pero grandes pruebas se necesitan y habrán en el mundo por eso es necesaria gran paciencia hija mía el más grande castigo es el triunfo de los perversos se necesita aún purificaciones y los malos en su triunfo purificarán mi iglesia pero después los trituraré y los esparciré como polvo al viento por eso no te impresiones por los triunfos que oyes sino llora junto conmigo por su triste suerte y más adelante está hablando también esto para que entendamos que así haya un aparente fracaso de la iglesia tener presente que la iglesia resurgirá esplendorosa y gloriosa como la quiere Jesús porque él es el mismo su cuerpo dice ahora quiero decirte una cosa bueno esto está en el 14 de octubre de 1918 y el 16 de octubre de 1918 quiero decirte una cosa consoladora Italia y Francia pierden por ahora y Alemania vence todas las naciones tienen sus manchas negras y todas merecen humillaciones habrá una guerra general y trastornos en todas partes con el hierro con el fuego y con el agua con muertes repentinas y con males contagiosos renovaré al mundo y haré cosas nuevas las naciones harán una especie de torre de Babel llegarán a no entenderse ni siquiera entre ellas mismas los pueblos se rebelarán todos serán humillados y la paz vendrá solo de mí y si oyes hablar de paz no será verdadera sino solo aparente cuando haya purificado todo pondré mi dedo de modo sorprendente y daré la verdadera paz entonces todos aquellos que fueron humillados volverán a mí y Alemania será católica tengo grandes designios sobre ella en Inglaterra en Francia y en los lugares donde se ha derramado la sangre resurgirá la fe y se incorporarán a mi iglesia y llegará el gran triunfo y la unión de los pueblos por eso reza se necesita paciencia porque esto no será pronto sino que se necesitará tiempo en lo que nos decía que este el único pueblo de Dios todos los hombres rescatados por él ellos en él santos esa es la esperanza que nos tiene que animar que pase lo que pase la iglesia la iglesia resurgirá santa e inmaculada como ella es y el reino de Dios llegará a su plenitud nosotros no es sino meditar los volúmenes de Luisa y lo vamos vamos comprobando ¿no? porque como dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ahora este reino de Dios es un decreto divino y Dios lo cumplirá en el volumen 20 dice que los que quieran recibirlo por vía de conocimiento pues lo recibirán por vía de amor y los que no lo reciban por vía de amor pues lo recibirán por vía de dolor pero se establecerá vamos a hacer así rápidamente un resumen la iglesia es una porque tiene un solo señor confiesa una sola fe nace de un solo bautismo forma un solo cuerpo y ese cuerpo tiene una única alma que es el Espíritu Santo y una única esperanza es santa porque Dios Santísimo es su autor porque Cristo en su cabeza es santa y se entregó por ella para santificarla y porque el Espíritu de Santidad que es el Espíritu Santo la vivifica es su alma aunque tenga pecadores que son sus miembros pero es inmaculada aunque esté compuesta de pecadores y en los santos brilla su santidad y María ella la enteramente santa es católica porque anuncia la totalidad de la fe porque es universal porque se dirige a todos los hombres a todos los pueblos todos los pueblos y abarca todos los tiempos y por naturaleza es misionera y la iglesia es apostólica porque está edificada sobre los cimientos de los apóstoles es indestructible se mantiene infaliblemente en la verdad es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa católica y apostólica subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y esto para que cuando nosotros digamos en el credo creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica en el fondo ya lo podamos decir con más conciencia y creer de verdad vamos a dejar aquí en la otra clase pues empezamos a partir del numeral 871 en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén